El equipo femenino de categoría infantil del Ciudad de Estepona... ...está invitado al primer trofeo de fútbol femenino... ...Diputación de Málaga... ...que se jugará en la Ciudad Deportiva de la Federación... ...los días 29 y 30 de marzo. El torneo, promovido por la Federación Andaluza de Fútbol... ...se encuadra en el proyecto de promoción y desarrollo... ...del deporte femenino... ...y participarán equipos de la segunda división andaluza... ...femenina, senior e infantil. En cuanto a los horarios para este próximo fin de semana... ...el Club Deportivo Estepona, fútbol base... ...tendrá cinco partidos como local... ...que se jugarán el sábado en el Campo San Fernando. El infantil de Cuarta Andaluza a las 11 menos cuarto... ...contra la Unión Deportiva Aujén. A las 12 y media en segunda alevín, Estepona El Palo... ...y en tercera Benjamín, Estepona Marbella. A las dos de la tarde, otros dos encuentros... ...en cuarta alevín, contra el Club Vázquez Cultural... ...y en cuarta Benjamín, derbi contra el Ciudad de Estepona. Y el Club Deportivo Esteponense jugará cuatro partidos... ...en el Estadio Francisco Muñoz Pérez. El sábado, a la una y cuarto, Esteponense Marbella Club de Fútbol... ...en cuarta Benjamín... ...y Esteponense Marbella en tercera Prebenjamín. El domingo, a las diez y media, en cuarta infantil... ...contra el San Pedro... ...y a las doce y media, en segunda categoría infantil... ...contra el Marbella Club de Fútbol. ...argo en vuست conn房esmayen...